Bienvenidos a HolaNam, hoy nuevamente estamos aquí con un vídeo luego de recibir muchas preguntas de personas que nos han dicho cómo limpiar sus lugares de trabajo, su casa, esos espacios de energías discordantes o poco buenas. Recuerdo que en un vídeo anterior donde estábamos haciendo el lugar sagrado, me comprometí con ustedes que íbamos a dar una receta especial para limpiar esos lugares y este es el momento adecuado para hacerlo. Recuerden que en todos sus rituales la disposición que tú tengas, el poder está dentro de ti, la emoción, las ganas, la fuerza, la creencia y la fe que pongas en aquello que haces es lo que realmente le va a dar poder a todo lo que vas a realizar. No son los ingredientes, no es la manera de hacerlo sino que es ese poder que sientes dentro de ti. Entonces quiero que te prepares para hacer un canal puro y perfecto para recibir la ayuda divina y que te dispongas a ser un limpiador energético de ese lugar con el que te vas a enfrentar. Lo primero que vas a hacer es que vas a invocar a los cuatro arcángeles principales. Los llamo principales porque la religión católica son como los únicos que salen, básicamente son el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Uriel. Ellos te van a acompañar en todo momento mientras haces este ritual de limpieza que es bien bonito. Vamos a empezar con los ingredientes, pueden apuntar, son ingredientes muy sencillos, se encuentran en cualquier placita de mercado, en la tienda de la casa, no es nada complicado. Vamos a tener un recipiente metálico con asas, como una ollita que tú puedas sostener firme porque vas a recorrer toda la casa porque vamos a hacer como un saumerio especial de limpieza. En esa ollita vamos a tener nueve carbones. A mí me gustan los carbones litúrgicos porque son muy fáciles de encender, o sea simplemente los prendes y ellos ahí mismo empiezan a generar como el humo que vamos a necesitar. Vamos a tener pétalos de rosa roja o pétalos de rosa rosada. Vamos a tener sal gruesa, puedes tener la sal de mar que utilizas para la cocina, si tienes sal de Himalaya con la sal que más te guste trabajar, sal gruesa. Vamos a tener agua bendita. Muchas veces las personas dicen, ay agua bendita, hasta aquí llegó el ritual porque cuando voy a ir a una iglesia por agua bendita, quiero enseñarles a energizar su propia agua. Nosotros tenemos también el poder de bendecir nuestra propia agua, entonces simplemente toman un recipiente, ponen el agua con la que van a trabajar y le van a dar como esa energía y ese poder. La pueden poner durante todo el día para que reciba los rayos del sol y durante toda la noche para que reciba los rayos de la luna y de las estrellas. Entonces esa agua se va a cargar como esa energía universal y como también de la intención para lo que vas a hacer en adelante. Tienes que tener una vela morada porque esa vela morada se va a volver como un talismán de transformación, ¿cierto? Como de transmutar porque lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esa energía poco buena por una energía positiva, por una buena vibra. Y por último tengan canela, puede ser en polvo o en castilla. Podemos empezar ya con todos estos ingredientes apuntaditos a realizar nuestro ritual. Básicamente vas a prender tu vela morada. Escoge un lugar seguro donde no entre luz, donde no entre viento, donde no se vaya a caer la vela y donde no vayas a generar ningún accidente porque la vela debe estar encendida en todo momento mientras realizas este ritual. Recuerda que esa vela va a ser como el talismán de transmutación o de transformación de la energía. Vas a coger tu olla, tu olla o tu recipiente con asas, vas a poner los nueve carbones litúrgicos encendidos. Deja que empiece como a llegar el humo y que ellos empiecen como, ellos empiezan como a burbujear de alguna manera y empieza a salir un montón de humo. Ahí vas a aplicar las rosas, cierto. Vas a poner los pétalos de rosas, la cantidad que quieras. Vas a poner la canela, puede ser en astillas o puede ser en polvo. Las nueve cucharadas de sal gruesa, listo. Y empieza a generar ese humo. Ese humo huele súper rico porque ese humo va a ser esa limpieza, listo. Cuando empieces a ver que ese incienso empieza como a salir y ese humo empieza como a fluir. Vas a recorrer el lugar que vas a limpiar, rincón por rincón, cada una de las partes. En el clóset, debajo de la cama, debajo de los muebles, en cada esquinita, porque ese incienso está transmutando la energía. Mientras transmutas la energía y mientras recorres el lugar, vas a hacer una oración muy especial. Quiero que te concentres en la oración como si fuera un mantra de poder. Apúntala para que le hagas con toda esa fuerza que sientes dentro de ti. Básicamente la oración consiste en por las puertas y ventanas de esta casa, ordeno que salgan cada una de las malas energías en nombre de los arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel y en el nombre del Señor que así sea. Esa oración la repites una y otra vez. Se vuelve como un mantra, como cuando estamos haciendo el OM, ¿cierto? Que se vuelve muy sonoro y muy musical, porque te estás empoderando con la fuerza de tu palabra. Recuerda que el poder nace de ti. Siéntete confiada porque esos ángeles de luz que has invocado con la anterioridad te están acompañando. Ninguna energía a la que te enfrente te puede dañar porque estás envuelta en esa luz de esos arcángeles. Entonces, siéntete como un superhéroe, completamente segura de lo que estás haciendo. Luego de que recorres todo el lugar con este incienso y ya terminas, agradeces. Recuerda siempre agradecer por la asistencia que recibiste. Dale gracias a cada uno de esos arcángeles de luz, al arcángel Gabriel, al arcángel Uriel, al arcángel Rafael, al arcángel Miguel por haber limpiado tus espacios, por haber devuelto esa buena energía que deseabas. Por terminar, ya tienes tú tu recipiente y vas a apagar eso que quedó ahí con las nueve cucharadas. Puedes usar nueve cucharadas de esa agua energizada o el agua bendita que tenías guardado en un recipiente. El resto del agua lo puedes utilizar al otro día para trapear el lugar. Recomiendo que esta limpieza la hagas por dos días seguidos. Es muy bonita, es muy, muy poderosa. Yo la he hecho muchísimas veces y de verdad que da resultados. No me queda decir sino que gracias. Ojalá les sirva muchísimo. Ojalá transmuten muchos espacios que necesiten de esa fuerza y de ese poder que tú tienes. Que le ayudes a muchísimas personas cercanas a limpiar sus lugares sagrados o simplemente sus casas o sus lugares de trabajo con esta receta y me cuentan cómo les fue. Escríbanme en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram y también síganos en nuestro blog. Muchas gracias, los espero el próximo miércoles con un nuevo video. Bye!